Traicionera, traicionera, olvidarte yo quisiera Traicionera, 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 olvidarte yo quisiera Traicionera, 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 traicionera y y y y y y y y ¡Adiós! 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 ¡GRINCADA! ¿Qué apunta? ¡�시jada, no, no! ¡iciándolo... Recordad. ¡Y eso es para que sigas a patear con tu cholita! ¡Woo! ¡Quería que usted te echó la adicción! ¡Y cómo te gustó! ¡Así, así, su pego tina! ¡Sala! ¡Sala! Y ese pasito Así, así Zapatando por pasar de tiempo Estudios, ahí sí Y al escuadrón ¡Firmo! ¡Firmo! ¡Fuerte Palma! ¡Público presente! Talentos y dones de nuestros estudiantes de la institución educativa Tupacamarino Segundo